¿Qué es la Alcaldía Local de Kennedy? Las condiciones higiénicas que se requieren y lo que vamos a hacer en este operativo es mantener la recuperación del espacio público de manera permanente, en eso tenemos el compromiso de la Policía Nacional, de los funcionarios de la Alcaldía Local y de las entidades y la idea es de manera permanente evitar el comercio inicialmente clandestino, ilegal de cárnicos y en segunda medida mantener el espacio público recuperado como ya lo ha sido históricamente. Gracias. 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 Gracias.